Daba vueltas el molino cuando yo llegué a soparme Daba vueltas el molino cuando yo llegué a soparme No supieron qué decirme ni tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores, qué cosas hacen los grandes Dijo el jefe a su segundo que la dejé bien molida Pero no con mucho fuerte para que le den salida Y que si tenía valor que le entrara a la movida Daba vueltas el molino y no deja de girar Porque muchos la procesan, pero quien la compra es más Esto sí que es buen negocio, no me lo van a negar Solamente es más negocio cuando te agarré la ley Ni tampoco les presumas que nada más tú eres el rey Ni te comas tú solito cuando tengas el pastel Daba vueltas el molino y girando se quedó Como no le quiso solito cuando quieras Cuando quieras te esperamos, tú eres hombre de valor Daba vueltas el molino y girando se quedó Unos por necesidad y han entrado a la movida Otros por hacer dinero han perdido hasta la vida Ándale pues